Cuidado, Juanchito, ponlo el mugrecito ahí. Los cachos del chiquitico ya están listos. Bueno, vamos a ajustar estos terminales barras por cargo 1721 eje delantero. El lleva un resorte internamente, con el trabajo el resorte va perdiendo la presión. Lo que vamos a hacer en este momento es volver a ajustar esa parte superior para que el resorte nuevamente ejerza la presión que debe estar ejerciendo continuamente. Y nuevamente restauramos un poco más la vida útil del terminal. ¡Gracias! 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 «Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los cachos del chiquitico ya están listos. ¡Gracias! Bueno, vamos a ajustar estos terminales barras por cargo 1721 eje delantero. Él lleva un resorte internamente, con el trabajo el resorte va perdiendo la presión y lo que vamos a hacer en este momento es volver a ajustar esa parte superior para que el resorte nuevamente ejerza la presión que debe estar ejerciendo continuamente. Y nuevamente restauramos un poco más la vida útil del terminal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ajustar estos terminales barras por cargo 1721 eje delantero. ¡Suscríbete al canal! 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 Volver a ajustar esa parte superior para que el resorte nuevamente ejerza la presión que debe estar ejerciendo continuamente. Y nuevamente restauramos un poco más la vida útil del terminal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!